LBB Junior Hola bienvenidos hoy aquí Un nuevo sitio vais a descubrir Este es un zoo muy original Divertidos animales vais a encontrar Hipopótamos que bailan Sensacional La danza del elefante es peculiar Jirafas con bufanda ¡Qué altas son! Hormigas en chandal ¡Qué fuertes son! ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Queréis ver más? Por esta puerta vamos a entrar ¿Qué más animales habrá por aquí? Echad un vistazo no os vais a aburrir Murciélagos con gorros colgando del revés El conejito ¡Qué divertido es! Tigres que corren en competición Un mono muy gracioso ¡Que baila como yo! ¡Gracias por venir! ¡Volved por aquí! La próxima vez ¡A más gente traed! ¡Adiós!